Mucha gente que se supea y escribe mal mi apellido. Es Paolosky. No me molesta lo de traidor. Me molesta que no escriban bien el apellido. Es Paolos. Lleva gastado millones en que la gente conozca el apellido. Te digo una cosa, Robert. La verdad. La pasé muy bien el otro día en PH, sobre todo porque vos estabas encendido y sos muy gracioso. Por eso yo te quise llevar a Ned, que me dijiste que no. Por eso te quise llevar al noticiero, que me dijiste que no. Entonces, después de dos negativas fuertes para conmigo, no sé qué estabas esperando. El cuadro. Lo primero que hiciste fue votarte a vos mismo. Único en la historia del programa. PH nunca tuvo a nadie que se vote a sí mismo. Roberto Mondavsky. Me dio un poco de bronca y la voté a Florencia porque Florencia dijo, no puedo creer la traición de Biciconte, que es mi amiga y no me vota. Entonces me sentí mal. Había una dama presente y la voté por eso, no para cagarte a vos, Robert. Vos, ante la traición de otra, dijiste yo también traiciono. Escuchá, era Pavlovsky y Mondavsky. Éramos nosotros. Éramos los del apellido difícil. Yo te hubiera dado el cuadro y me quedaba con el colchón o al revés. Si vos, en algún momento... Pero no me votaste. Un guiño. Una pajarita de cabeza. Yo te marco la jugada. Me voto. Sacamos el voto Biciconte que era como que Pichetto hable bien de Albert. Y después Robert. Era algo inesperado. Conseguimos el voto muerto. Perdiste el mano a mano con Flor en piedra, papel o tijera. Te explico lo que pasó. Te explico. Yo ahí no quedaba bien. Porque, ¿por qué yo no hago tijera siendo yo textil? Yo soy textil. Yo sé que lleva tijera y tijera gana. Porque todos van con el papelito. Pero ahí ya no quedaba bien, amigo. No quedaba bien que yo ya me vuelva... Vos me hiciste quedar. De alguna manera me empujaste a un lugar casi de desesperado por el colchón y el cuadro. Y bueno, que en ese lugar te pusiste vos solo. Y yo tuve que salir... No, porque hasta ahí era una... ¿Qué dijo Biciconte? Que es brava. Era un voto difícil y vos lo sabés. Dijo, me gusta la sinceridad. Me gusta el tipo que... Escuchá, vos viste que tiene su carácter, Mica. Y vino a... Viste que dijo en un momento, no, a veces me enojo. Le dije, no te imagino enojada. No, no, no. O sea, Cubero que ha jugado a las Libertadores en el Defensores de Chaco entra más cagado a la casa. Pero lo que te digo es que la tipa me da ese voto que no lo esperaba nadie. Y aunque sea votar a Biciconte, devolverlo para el otro lado... No, es que yo, la verdad, yo me imaginé que ibas a ganar, pero me dio pena Florencia y me dio... Y bueno, la voté, la voté. Pero bueno, después la verdad que... Pero puedo decir como... Otro error. ¿Puedo decir como Maradona yo me equivoqué, pero la pelota no se mancha? ¿Algún mea culpa? ¿Alguna autocrítica? Y lo que pasa es que ella después me agradeció. Si yo ahora me arrepiento, ella me agradeció, me dijo, gracias Ger por votarme porque yo quería ese cuadro. Viste, qué sé yo. Flor Torrente de un lado, Roberto Moldavski del otro, no dudé mucho. Entonces, aparte de ahí en un momento, tuvimos un momento muy difícil cuando estaba hablando de encarar en el boliche, que yo digo, bueno, a mí la naturaleza no me favoreció. Y Andy se mató. Y vos te subiste, Pablo. Andy te mató. Dijo, claro, a vos no te dio la gajeta, pero entonces te hiciste humorista. Y yo me quedé callado. Dije, no, Andy, es una barbaridad. No, yo voy a pedir la grabación donde vos decís, no haces falta que aclares. O sea, remarcás un bullying en vivo. ahí recién me dijeron, sos un caballero. Claro, un caballero. Quedaste muy mal, Roberto, votándote a vos mismo. Había dos mujeres ahí. Pero justamente, se acaba el patriarcado. Hoy somos todos iguales. Igualdad. Igualdad. Yo sabés lo que quería sacarme hoy, una foto durmiendo en el piso. Gracias, Pavlovsky. Y lo voy a hacer, y lo voy a subir a las redes. Gracias por no haberme votado. Gracias, Pablo. Esto quizás, lo dijiste, lo dijiste al pasar. Yo creo que esto puede ser una devolución mía después de dos momentos en donde me dijiste que no. Feo. Ahora voy a volver con Net en Telefe. Tenés una gran oportunidad. Pero vos decís que si yo voy a Net a Telefe con vos. La próxima vez. No, no, la próxima vez no. ¿Sabés lo que hago? Lo llamo al autor del cuadro y le pido que te haga uno especialmente para vos. Voy a la fábrica de colchones y te compro el mejor colchón. No, compro no. Tenés un cángeles seguro ahí. Bueno. Comprar es una palabra muy amplia. Bueno. Por eso. Pero entonces. Era mejor que te diga lo compro y no voy y rapiño un cángel. Entonces, ¿tenemos chance de ver a Net en Telefe? Ahí que lo tiraste. Y estamos en eso. Estamos en eso ahí dando vuestras. La verdad que antes de la pandemia estaba muy avanzada la negociación y después con la pandemia se enfrió todo porque la verdad que lanzar un programa donde hay invitados hoy no estaba bueno porque la gente, mucha gente se lo toma medio a mal. Diferente a los que ya estaban al aire. Andy se tuvo que reconvertir. Algunos tuvieron que ver de qué manera lo podían hacer. Pero lanzar un programa en este contexto es raro con invitados. Así que estamos esperando por ahí para agosto, septiembre la posibilidad de si lo podemos hacer. Bueno, ahí hablamos y bueno, hacemos toda la gestión del colchón en el cuadro y después vemos porque la verdad que yo, te lo dije porque yo estaba en la radio no podía ir a Net, lo del noticiero igual mi intuición no me falló porque vos me hubieras hecho esto al aire. No, al contrario. Como lo dijiste con tu compañera el noticiero que hace TikTok Cristina Pérez la tenés. Y vos dijiste sí, y vos dijiste moa o sea, no, no es que saliste mirá como la gente se empieza a aprender sí, vamos Net, me gusta esto, convénzanlo a Roberto a un público de Roberto. Manejalo vos. Convénzanlo. Cristina Pérez es una excelente periodista, es una mujer extraordinaria, yo la quiero mucho, la conozco hace 20 años. Ahora, los TikTok que hace hay algunos que no están buenos y no puedo mentir. No, cuando es un noticiero tengo que tener credibilidad, no puedo faltar la verdad. Claro, entonces tenías que decir esto, que, o sea, el anti-TikTok como te mandó el toque con eso. pero la verdad no soy anti-TikTok, a mí me gusta mucho y lo disfruto, de hecho todos los días en el noticiero hay una sección que la va tiktokeando que la hace la China, que es muy divertida, lo que digo es que no es para a ver, es para todo el mundo, sí, porque hay libertad y todo el mundo lo puede hacer. Ahora, que lo hagas bien, esto es como el stand-up, es para todo, sí, lo puede hacer todo el mundo, sí, ahora, ahí está, que lo hagan bien es otra cosa. Entonces, vos la podés romper en TikTok, ¿entendés? Porque sos un tipo carismático, divertido, con onda. De pronto, de pronto me convertí en un tipo bárbaro, me acabás de sacar Siempre lo fuiste, siempre lo fuiste, sacar un colchón. Te equivocaste dos veces conmigo. Y no sos rencoroso. ¡No! Yo no soy rencoroso, soy memorioso, como decía Dirk. A tal cual. Bueno, loco, gracias por estos minutos, la verdad. Qué grande, Robert, te amo, Robert, te amo, sos lo máximo del mundo. ¿Estás para un vivo para que te convocemos? Cuando quiera, cuando quiera. ahí están las productoras anotando, ¿ok? Te acabás de comprar, no me hagas la del colchón. No, estás loco, te juro, te juro, cuando quiera. Bueno, lo vamos a hacer, me va a encantar. Bueno, gracias, amigazo. Abrazo enorme, Robert. Ahora sabés que corto y te entro a putear, sabés que va a ser así. Sí, ya lo sé, me voy a quedar viendo. No, no haces tus cosas, no te tratás, tenés los chicos, no la dejes. Ya estás durmiendo, olvidate, me quedo muerca acá. Chicos, no hablen más de Germán, ¿eh? Bueno, anotado ponen acá, listo, estás anotado.